Hola YouTube y bienvenidos a J3D con ustedes J. En esta oportunidad vamos a comenzar, lamentablemente no vamos a poder terminar, pero vamos a comenzar con los cañones que están acá. Así que es algo bastante largo, comencemos manos a la obra de inmediato. Hacemos un clic en los cañones, signo de división en el teclado numérico y ya los tenemos seleccionados para trabajar y enfocarnos únicamente en ellos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, si venimos para acá, nos damos cuenta que tenemos un modificador mirror en el eje X, es decir, que lo que tengo de este lado se va para este lado. Fíjense, ahí está. Así que en vez de trabajar en cuatro cañones, voy a trabajar en dos, pero sería perfecto si en vez de trabajar en dos cañones, trabajo en uno solo y todo lo demás. Queda hecho automáticamente porque en verdad tengo cuatro cañones y son muy parecidos. Recuerden que el modificador mirror trabaja en función a este puntico que está acá. Como está, este es el origen de la geometría, como está justo en el medio, entonces lo que está acá, dice todo lo que está acá, de este punto para acá, lo voy a copiar de este punto para acá. Si yo le digo a él que así como tengo este que está acá, me haga acá abajo también, es decir, en el eje Z, de un lado para otro, de un lado para otro, me creo que lo haga de arriba para abajo, entonces lo va a tomar como referencia, va a decir todo lo que está de aquí arriba también se va para acá abajo, de este punto para abajo, de este punto para arriba, copio y pego desde el punto para abajo y esto no nos sirve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mover ese punto que no es tan fácil, pero tampoco es tan difícil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense. Modo edición, uno para selección de vértices y voy a seleccionar este vértice, perdón, este vértice y este vértice. Shift S, cursor a la selección y he movido el cursor. No el punto, el punto quedó allí, no hice nada. He movido el cursor, 7 para la vista superior y fíjense que el cursor que estaba justo aquí, con este puntico, se movió para la derecha y bajó un poquito, sin contar que desde este punto subió. Entonces, lo quiero aquí arriba, pero lo quiero aquí en el medio. O sea, es decir, vamos por acá. ¿Cómo hago para mover esto para acá? Bueno, para que vean lo que va a pasar, 7 vistas superior, presiono la tecla N y entro aquí en estas propiedades y vamos aquí a View. Aquí está el cursor 3D y estamos hablando de su ubicación. Fíjense, en el eje X está acá, lo quiero en 0. Listo, quedó en el medio. Y aquí en el eje Y también lo quiero en 0 porque está un poquito hacia adelante. Perfecto. Y en el eje Z ni lo voy a mirar porque lo quiero justo allí. ¿Por qué estoy moviendo yo este cursor como loco si lo que me interesa es mover este punto? Y es porque con el cursor yo le puedo decir al puntico ve justo donde está el cursor. Clic derecho, Set Origin y pongo origen al cursor 3D. Y pum, se fue. Y fíjense que aquí está ya mi duplicado derecho arriba y abajo. Pero obviamente no quiero meter en necesaria. Clic acá, un solo clic, Control L para seleccionar todo lo que está conectado a esto. X y borro vértices. Listo. Perfecto. Entonces ahora yo agarro aquí un vértice, lo muevo y se mueve en los otros 3. Es decir, trabajo en uno, resuelvo los 4. Perfecto. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer Shift D y vamos a duplicar esto. Escape para que quede justo en ese lugar y voy a apagar este ojito para esconderlo y me enfoco nuevamente aquí. ¿Por qué hice eso? Más adelante lo vamos a ver. Pero, por favor, háganlo. Trabajemos. Modo edición. Selección de caras. Borramos esta y borramos esta. X, caras. Veamos esto aquí. No vamos a asignar grosor para no complicarnos la vida. Miremos nuestra referencia. Lo primero que vamos a hacer es esto que está acá. ¿Ok? Control R para hacer un corte de aristas. Un clic para poder desplazarlo y lo vamos a poner más o menos como por acá. Y listo. ¿Ok? No nos compliquemos la vida. Hasta el momento lo vamos a dejar allí. Ese es un punto de referencia. ¿Ok? Miremos los orificios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí abajo, uno, dos, tres, cuatro. Entonces vamos a trabajar con cuatro y cinco. Pueden hacer lo demás, pueden hacerlo de menos. Yo voy a trabajar tal cual como está el concepto. cuatro y cinco. Y fíjense que cuando yo veo para acá uno, dos, aquí hay un espacio que corresponde a otro orificio pero más abajo. Entonces, serían unos nueve, yo voy a hacer diez cortes. Cada corte va a ser para un orificio. Bueno, un orificio y un espacio. Control R y empiezo a mover la ruedita del mouse hasta que este numerito que está acá llegue a diez. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Clic, lo puedo desplazar, no quiero desplazarlo, escape, queda justo en el medio. Uno, para modificación de vértices y aquí vamos a trabajar un poquito, hacer un trabajo un poco repetitivo. ¿Ok? Pero ese aprovecho y les voy explicando unas cositas. Voy a quitar esto de acá, presiono la tecla N y selecciono. Uno sí, uno no, Shift, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno, dos, tres, cuatro, cinco, lo voy a dejar hasta allá. ¿Ok? También voy a dejar una línea de por medio y sigo aquí. Uno no, uno sí, y uno no, en este va a ser cuatro, va a ser cinco y cuatro. ¿Ok? Entonces, como les dije, voy a aprovechar que esto es repetitivo para ir explicando unas cositas y es que fíjense que muchas veces, la gran mayoría de las veces, no siempre, lamentablemente esto es una excepción a la regla, muchas veces cuando nos toca hacer una tarea repetitiva, suele haber una herramienta o una configuración que nos permite adelantarnos, que nos permite hacer esta actividad repetitiva para no tener que hacerla nosotros. ¿Ok? Lamentablemente, para esto que está acá no es un patrón muy común, entonces, no es, no existe una herramienta que pudiera hacer este tipo de selección exacta. ¿Ok? Lo cual toca hacerlo manual. Pero si es bueno, si quieren aprender herramientas de selección para saber distinguir como cuando hay, tengo que hacer esto a pie, ¿Ok? Ya lo terminé, por cierto. O cuando hay algo que me pueda ayudar. Hay una herramienta de selección aquí para que la vean. de este aquí, Checker to Select, que es que tú seleccionas todo, haces clic allí y le selecciona uno sí y uno no. Entonces dirían, bueno, de pronto sí, porque este sí, este no, este sí, este no. Lo malo es que después te vienes para acá este sí, este no, este sí, este no. Y en verdad, nosotros estamos dejando una línea por medio. Por eso es que no nos conviene. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que ya tenemos nuestros puntos claves seleccionados, Control Shift, B de bueno. ¿Ok? Y muevo mi mouse y fíjense que me sale esos cuadros que están allá donde estaban esos vértices. ¿Ok? Esto que estamos haciendo se llama biselado de vértices. El biselado se aplica mucho a las aristas. Cuando hay un filo, lo suaviza. ¿Ok? Cuando se aplica un vértice pasa esto como un tipo de división de vértices. ¿Ok? Entonces, en ese tamaño está bien, pero tengo nomás cuatro puntos, quiero un poquito más. Hago esto que está allí. Eso como lo hice con la ruedita del mouse. Puedo hacer más, pero no me interesa tanto. Bueno, giro la ruedita del mouse una sola vez. Clic. Listo. Hecho. Ahora, vamos a ir aquí para edición. Edit. Edit Preferences. Preferencias. Add-ons. Y aquí vamos a escribir loops. Si ya lo tienen bien, si no, aquí está. Esto es una herramienta, un add-on que se llama Loop Tools. Ya ya lo tengo activado. Entonces lo van a tener así. Hacen clic y ya va a estar activado. ¿Ok? No hace falta ni cerrar y abrir Lender. No, nada de eso. ¿Qué hace esto? Hago clic derecho y me da esta opción que antes no estaba disponible. ¿Ok? Y me da esto que está acá. Nos interesa la opción de círculo que hace esto. Lo que está seleccionado lo transforma en un círculo. Listo. Perfecto. Ya tenemos círculo. Control, signo de menos en el teclado numérico para seleccionar, para reducir la cantidad de selección a un solo vértice en cada círculo X. Borro los vértices y... Ay, perdón. Tengo bien micrófono. Y estamos listos. ¿Ok? Perfecto. Ahora, qué bello y hermoso, pero si nos fijamos, si nos acercamos, vemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No tenemos círculos como tal, tenemos octágonos. ¿Ok? El problema con estos octágonos es que no se ven muy bonitos. Si estamos así de súper lejos, sí parece el círculo, pero como estamos bastante cerca, sí se ve como que un octácono. Que son octágonos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, modo objeto, control 2, o pueden venirse para acá también y presionar aquí cualquiera de los dos. Pueden hacer control 2 o pueden hacer clic acá y hacer acá un 2. ¿Ok? El detajo para todo esto que acabo de hacer es control 2. Esto es un modificador de subdivisión que suaviza la geometría y también agrega más geometría. Pero como es un modificador, no agrega la geometría, sino es una previsualización. Perfecto. Listo. Ahora fíjense que ahora sí está círculo, círculo, círculo. Pero, si nos acercamos un poco, vemos aquí que está esto, este, este problema que está acá en todos los círculos. Eso se le llama pinch o pellizco. ¿Ok? Y puede ocurrir con el modificador de subdivisión cuando pasa lo siguiente. Si yo tomo esta cara, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados tiene esta cara. ¡Qué drama! Tiene 6 lados esta cara que tenemos endgons. ¿Qué pasa con los endgons? Cuando aplicamos subdivisión con los endgons no funciona muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, simplemente, piense que no está nada más aquí, también está acá, también está acá y acá. Hay varios, hay un montón, cerca de cada, alrededor de cada círculo hay una. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, 1, para mover este vértice, selecciono un vértice y este vértice y presiono J y ya está, listo, ya hice con 1, tengo que hacerlo con cada círculo que hice. Se fijan, eso sí es bastante trabajo. Vamos a aliviar ese trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense que estoy en la vista superior. Aquí podemos ver un patrón, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, y empieza y termina con 1. Entonces, ¿por qué no me tomo la molestia yo de tomar esto que está acá, trabajar aquí y después reemplazo esto, reemplazo esto y reemplazo esto? Y puedo hacer eso. Entonces, eso es lo que voy a hacer para reducir la cantidad de trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Z, wireframe, ¿ok? Fíjense que me interesa terminar con un círculo en el medio. Entonces, este círculo que está acá lo voy a respetar. Bueno, la mitad. La otra mitad sí la voy a borrar. Todo esto que está acá se va. Chao. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a trabajar aquí. Z, sólido, voy a trabajar aquí, voy a desactivar esto. ¿Ok? Y aprovecho para ir explicando otras cosas. Un poquito repetitivo, pero es menos. Entonces, lo que les quería explicar, recuerden que es con J, por cierto, la unión. Lo que les quería explicar era lo de los addons. ¿Ok? Asignamos un addon, así se activan prácticamente todos los addons. Y por si acaso piensan que no, estamos haciendo trampa porque tenemos un addon. No, al contrario. ¿Ok? No buscamos. Sí es bueno practicar, saber hacer muchas cosas, pero nosotros no buscamos, ¿verdad? Tener que hacer todo a pie, a la manera tradicional. Estamos trabajando con arte digital. Es tomar algo difícil y hacerlo de manera inteligente. No se trata de trabajar duro, sino de trabajar de manera inteligente. ¿Ok? Entonces, si hay una herramienta que les facilita la vida, ¿Ok? Es preferible utilizarla. Este addon es gratuito, está incluido en Blender, ¿Ok? Simplemente hacen lo que les indiqué y listo. ¿Ok? Y créanme que muchas veces van a necesitar hacer algún tipo de círculo. Entonces, en verdad, bastante útil ese addon. Es muy común, muy popular, así que ya lo conocen. No se les vaya a ocurrir la maravillosa idea de decir, bueno, pues si hay tantos addons que no están activados, ¿por qué no los activo y ya tengo todo? No, porque dependiendo en la rama en la que ustedes se vayan a destacar y lo que vayan a hacer, ¿Ok? No van, uy, me equivoco aquí, no van a usarlos todos. ¿Ok? Entonces, no es necesario que consuman memoria, recursos para tener algo que no van a utilizar. ¿Ok? ¿Ok? Hay addons que son así que están incluidos en Blender como ya les mostré y también hay addons que, por ejemplo, el Screencast Keys que trabaja cuando le da la gana, ¿verdad? Ese sí es, es externo. Hay addons externos que son de paga y hay otros que son gratuitos. ¿Ok? Y bueno, sí recomiendo que estén familiarizados, que busquen, hay uno, por ejemplo, cuando hacen personajes para los jueces de los personajes y es un addon que se llama Rickify que ayuda bastante. Hay gente que no lo usa está bien en ningún plan, pero si les ayuda a su trabajo, hagámoslo. Nosotros no queremos perder tiempo, el tiempo es importante. Entonces, lo ideal es, bueno, tengo tiempo, hago algo rápido, me queda tiempo para de pronto hacer otro proyecto, de pronto para algún tipo de recreación diferente a esto, de pronto para aprender algo nuevo. ¿Ok? Ustedes, por ejemplo, no quieren pasarse horas haciendo un círculo. ¿Ok? Y para hacer, por ejemplo, un tornillo de un círculo cuando tienen que armar todo un tren. Entonces, fíjense, eso no es trampa, esto es ser inteligente. Y hemos terminado. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que ya les dije, Z, wireframe, fíjense aquí, la mitad, voy a seleccionar la mitad y selecciono todo lo demás. Ahí está seleccionado. ¿Ok? Voy a hacer Shift, clic, deseleccioné ese punto, Shift, clic, lo volví a seleccionar. Y ahora ese punto está blanco. A mí que me interesa que se apunta este blanco. Te muestro lo siguiente. Shift D para duplicar, digamos, Y y bajo para acá. Y pongo justo encima, allí. Si yo me acerco, en verdad, no estoy encima, estoy bastante lejos. ¿Ok? Entonces, ¿qué queremos hacer allí? Queremos que en verdad caiga justo en el punto, justo en la línea. ¿Cómo hacer esto? Fíjense que aquí tengo una herramienta que es Snap, que es un imáncito. El imán me va a ayudar a imantar, a pegar las cosas. ¿Ok? Pero tengo que configurarlo. ¿Cómo lo configura? Primero, le digo que quiero que el imantado lo haga en vértices. Listo, perfecto. Ahora, ¿con qué lo va a hacer? Bueno, con el vértice más cercano, con el de centro, con el promedio de todo, con el vértice activo. ¿Qué es el vértice activo? Ese punto de un lado que está allí. El elemento activo, o sea, vértice, arista, cara, objeto completo, elemento activo, es el último que se selecciona. ¿Ok? Entonces, fíjense ahora, si tomo G, no es duplicado, perdón, Shift D, presiono, fíjense, que ahora está ahí todo pegando por todos lados. ¿Ok? Escape. No quiero hacerlo así. Voy a apagar esto. ¿Por qué? Yo lo que quería era prender y apagar. Listo. ¿Qué pasa si yo prendo y apago? Una vez que yo prendo y apago esta herramienta, automáticamente el atajo se me va a la tecla control. G, Y, fíjense que no está puesto acá. Me vengo aquí, presiono control, clic, y listo. Shift D, Y, ¿verdad? Fíjense que se mueve por todos lados, pero mantiense en el eje Y porque fue lo que presioné. Me vengo justo acá. Fíjense que el vértice blanco está más arriba, pero yo presiono control y se me va justo de ese punto. ¿Ok? Una vez más, Shift Y, le pongo aquí, control, listo. Perfecto. Entonces, fíjense cuál es el incomité que tenemos. Si ustedes nos acercamos bastante, vemos aquí que estos son, están separados, no están unidos, están separados. ¿Ok? Voy a seleccionar todo, voy a presionar la tecla M y le voy a hacer clic aquí, distancia. ¿Qué hace esto? M, merge, unir, fusionar, por la distancia, es decir, todo lo que está unido a cierta distancia, los va a pegar. 35 vértices. ¿Verdad? Creo que hay más. Entonces, vamos a tomar esto que está acá, un solo clic, y pasó a 80 vértices. ¿Ok? Y ahora está todo listo. ¿Ok? Vamos a activar aquí este modificador. Círculo perfecto, ya no tenemos los pellizcos, pero, 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 si se fijan bien, y no tan bien, y vamos a buscar aquí, este matcap, ¿ok? Pareciera que estuviese como golpeado toda la geometría, como si estuviese hecho de plastilina, ¿ok? Una goma, ¿no? Usted ve así, sólido. Es decir, que resolvimos parte del problema, pero no lo hemos resuelto todo. ¿Ok? Ya estamos llegando a los 20 minutos, entonces, vamos a dejar esto hasta acá, ¿ok? Y la próxima semana les voy a explicar cómo vamos a resolver esto. Es una técnica un poquito más avanzada, ¿ok? Les voy a explicar cómo vamos a resolver esto. Y fíjense, recuerdan, cuando les dije dupliquen esto, para eso mismo lo duplicamos, para que nos ayude a resolver. ¿Ok? Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, allá abajito. No olviden suscribirse, hacer un clic en la manito hacia arriba, si les gustó, si no les gustó, hagan doble clic en la manito que apunta hacia abajo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.